¿Qué es la Fiscalía de Oaxaca? 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 ¿Qué es la Fiscalía? ¿Qué es la Fiscalía de Oaxaca? 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 De hecho, llevamos ya cuatro bibliotecas en diferentes partes del Estado. Estamos por abrir antes de que acabe el año, otras dos más. Entonces, nosotros como asociación tenemos el objetivo de fomentar otra vez el hábito de la lectura. Sobre todo en la niñez, por eso es que va enfocado más a niños. Es una biblioteca infantil, juvenil. Porque tenemos como objetivo que los niños otra vez se incentiven, que se motiven a leer. Ahorita con eso del celular, la tablet, ya el papapa no. Y se está partiendo el hábito ahorita de ese aire. En promedio leemos 3.5 libros. Pero esos son los que tienen acceso. Los que no tenemos acceso, pues no leemos nada. Por eso nosotros estamos tratando de ayudar en lo que podemos dentro de nuestras posibilidades con nuestros compañeros de la asociación. Para fomentar la lectura, llevamos ya cuatro bibliotecas. Una está en la comunidad de Guajuapan de León. Una más está aquí en San Juan de Itipac. La otra aquí en Santa Cruz, Jojojotlán. Una en la Villa de Sachila. Y vamos a obtener dos más en Atzompa en estos días. Y dos más que tenemos en la costa, en el municipio de Tututepec. Pendientes que también ya van avanzando. Entonces la idea es que antes de que acabe el año tengamos 10 bibliotecas ya en el estado. Aydee, ¿cómo empezar a construir este puente para acercar y quitar este abismo que hay entre la sociedad y los partidos políticos? Digo, la apreciación de la gente va enfocada a que las organizaciones políticas difícilmente tienen algo que ver con la sociedad, que están muy distantes de ellas. ¿Cómo empezar a construir este puente? Fíjate que qué bueno que lo comentas y que lo planteas así porque nos vamos a encontrar con un fenómeno en esta elección que es el tema de las candidaturas independientes. Que pudieran ellos ver como la ausencia de este puente porque no existe una figura de partido político y dejarse a lo mejor confundir. No quito la legitimidad de varios que quieran aspirar a ser y que tengan en la convicción y sus argumentos muy respetables y por supuesto que no se les cuestiona. Que quieran aspirar a un cargo de elección popular por medio de una candidatura independiente, pues está bien. Pero va a haber muchos otros que nos vamos a encontrar que son fomentados para el tema de la división del voto. Y es muy importante entonces que la gente, qué es lo que tiene que hacer para... o qué tenemos que hacer también nosotros como partidos porque ahí sí tenemos que colaborar. Si el régimen de este país es a través de partidos políticos y es como se han establecido los gobiernos a lo largo de los años hasta el día de hoy y la próxima elección que vamos a tener es en ese sentido, salvo con esta participación nueva. Bueno, nosotros los partidos tenemos la obligación de lo que estamos haciendo desde hace más de un año, acercarnos, buscarlos, informar. Nosotros cuando hemos ido a tocar las puertas no sabemos si el que nos va a abrir es alguien de Morena o no. Estamos tocando la puerta a un ciudadano que vive en una colonia en cierta calle pero no tenemos idea de qué nos va a decir. Nos han corrido, nos dicen, no, yo soy del PRI. No, ya vayas por ahí. Oigan este, ¿por qué nunca me han venido a buscar? Qué bueno, yo sí quiero participar, quiero estar. Encontramos de todo, ¿no? Y es así como que se va, como vamos cerrando esta brecha. Pues tocando las puertas. Sabemos que a veces tienen ocupaciones y cosas que hacer pero es la manera. La otra también que nosotros procuramos al llevar este mensaje es de que también como ciudadanos nos involucremos porque el peor castigo, no recuerdo, creo que era Platón quien decía que el peor castigo de alguien desinteresado en la política es que acabe gobernado por los peores hombres. Pues porque te desinteresas, dices ya todo es lo mismo pero nunca te volteas a ver en algún momento la propuesta y pues cuando te das cuenta ya te gobernó este, pues el que por el que menos pensabas o en el que menos tú hubieras creído porque no diste la mejor oportunidad. A ver, entiendo que hay mucha incredulidad, eso es verdad, no pasa solo en México o sea, es un fenómeno a lo mejor en toda Latinoamérica y en algunos otros países que hay mucha, muy poca credibilidad pero por eso estamos nosotros trabajando así. Ahora, es una situación de dos partes y también, pues muy importante esto, ¿no? no dejarnos despistar de pronto porque por el tema de, en el caso de las candidaturas independientes disfrazadas porque pues soy independiente pero soy, apenas me salí ayer de tal partido pues no eres independiente, también tienes una formación dentro de un partido, ¿no? Hay personas que sí son totalmente independientes si tienen una aspiración es legítimo y se les aplaude el esfuerzo y tienen sus méritos, por supuesto que se les respeta pero hay que saber distinguir esto y hasta el día de hoy pues somos gobernados por partidos tenemos que estar informados como sociedad Claro que sí Pues me ha dado mucho gusto tenerlos aquí en el programa a platicar con ustedes Gracias Pues vamos a seguir pendientes, ¿no? A ver qué nos depara el próximo año Aidea Reyes, Coordinador Operativo Territorial de Morena y Césul Bolaño, Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Oaxaca Gracias por estar con nosotros en Espacio Ciudadano Gracias a ti No, al contrario, muchas gracias por el espacio Auditorio, nos vemos en la próxima emisión de este programa 11.30 horas de la mañana Con temas importantes Le vamos a seguir dando seguimiento a este tema de robo de identidad y este asunto que mantiene en prisión a tres integrantes de una familia que le robaron sus credenciales de elector toda su documentación, falsifican firmas y lo relacionan con este fraude de los servicios de salud en Oaxaca ¿Cómo creen? De este tema vamos a estar hablando en la próxima emisión de Espacio Ciudadano Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!